Viva el cielo, viva el covenero, y si en la selva pichar, y si en la selva pichar, viva el covenero, navegando por los mares, buscando un amor primero, buscando un amor primero, de la comenus estandia, y en esos gritos luceos, que alumbran todos los mares, que cruzan los marineros, con cerrosos ojos, que rían mirando al cielo, que soltos negros ojos, letra de un cristianero. Llegando a tierra por la tierra, la mujer de la mar, conquistó mi corazón, con una bella mirada, con una bella mirada. Debajo de tus pestañas, vienen los lindos luceos, que alumbran todos los mares, que cruzan los marineros, con cerrosos ojos, que brillan mirando al cielo, que soltos negros ojos, letra de un cristianero. Saldo de tus pestaña de醒 al cielo, con una bella de capricana. Así es lo que va a ir en el Hola, de sus gritos ojostuosos, letra de mis pestañas esp Chipets, ¡Suscríbete al canal!